No quiero que me quieras por encima de todo Ni a pesar de todo Solo quiero que me quieras, que me quieras bien Que me quieras bien, que me quieras bien No quiero que me quieras contra viento y marea Ni por nada, ni por lo que sea Solo quiero que me quieras, que me quieras bien Que me quieras bien, que me quieras bien Ni que me eches de menos, ni que me eches de más Que cuando estés sentir que estás Solo quiero que me quieras bien Que me quieras bien, que me quieras bien Ni por ti mataría, ni para toda la vida Que un día sigue a otro día Solo quiero que me quieras bien Que me quieras bien, que me quieras bien Ni tus labios son de mi boca Ni a ti nadie te toca Ni estás porque toca Quiéreme bien Quiérete bien Ni corazón partido Ni dime dónde has ido Ni sin tu amor estoy perdido Quiéreme bien Quiéreme bien Quiéreme bien Ni el amor es ciego Si no va mejor hasta luego Ni me quedé por los pelos Ni por los celos El corazón no quiere duelos El corazón no quiere duelos Quiéreme bien Quiéreme bien Quiéreme bien Quiéreme bien Quiéreme bien Quiéreme bien Quiéreme bien